en el mismo lote trataría de hacer lo más que pueda aquí adelante de locales comerciales porque estoy buscando tratar de hacer locales comerciales que sean pequeños locales comerciales donde el uso donde para que funcionen no sean grandes que es tan grande necesito un salón de belleza de verdad es muy chiquitico me entendió de lo que yo hago cuando es un local chiquito es que por ende me va a usar poco metro cuadrado que lo que estoy buscando y si me gusta poco metro cuadrado puede existir con poco se pueda tal bolsillo de la zona pero me doy cuenta los salones de belleza aquí al lado lo que hay son muy básicos son básicos veo algunos que están aquí pero someto tengo que hacer el salón de belleza porque lógicamente estoy de frente a la vía y frente a eso locales comerciales que se puede ser uno voy a ir subdividiendo tratar de que todos los negocios sean locales mínimos chiquitos no puedo alquilarle no puedo hacer locales comerciales para negocios muy grandes o para negocios que existan porque me va a llevar mucho parqueo lo que quiero es dividir los parqueos que quepan aquí entre la cantidad de locales posible y ahí se va a basar lo que es el primer nivel ok mi condición es que sean locales comerciales sólo en el primer nivel ahora eso locales comerciales arriba van a tener que exactamente como dice les ando apartamento porque ya que arriba en un segundo nivel yo voy a tratar de que el vuelo de que los apartamentos me cubran toda la parte azul del segundo nivel me entendió entonces qué pasa con el apartamento cuando me cubren la parte azul de segundo nivel que está más alto está más seguro y la inseguridad que puede brindar el lugar por entonces no no me afecta para la renta pero si pongo locales comerciales abajo la gente se siente insegura por la cantidad de gente que pasa si llego a la tarde de mañana estoy tenso te lo pongo arriba porque eso también me ayuda entonces cómo debe deceso locales comerciales y ahí voy voy a hablar un poquito de eso entonces uno decía antes alessandra porque fallaba porque lógicamente cuando yo veía el local sin quererlo yo venía aquí veía que allí hay un colmado que aquí hay otro colmado que yo te digo te decía vamos por un colmado y lo que se llama una guerra de presión de todos entonces la gente salía o compraba aquí y el pastel los 100 clientes al bien que el evidente y colmado entonces ahí se trancaba el juego no no funcionaba entonces qué es lo que debe de pasar es lo que debe de pasar supongamos que es una persona y que cuando en el local se parquea un vehículo normalmente ese vehículo lo que está construyendo parte de la visual hacia el local o sea que si mi local estaba a esta altura pues yo no veía que tengo que hacer que los locales comiencen a un punto más alto alessandra de manera que el local se pare aquí ya con el local colocado aquí a una diferencia de 1.20 metros pues aunque entregan un parqueo la visual continúa y toda la vista terina que lo que me ayuda a desistir a vender pues se mantiene y este local se vende sencillamente porque lo subimos un poquito pero cuando no es así cuando no es así pues lo que pasa es que los carros y la gente pasando me tapan la comunicación del local y no me di cuenta y pierdo no tengo que estar por encima del nivel ya sobre el local donde ya aquí vamos a hablar un poquito de que los apartamentos pueden extender un balcón y ya tengamos apartamento aquí alessandra en uno o en dos niveles entonces tengo un balcón aquí y tengo un balcón aquí no sé ahora si esto apartamento que aquí subimos 1.20 le vamos a subir otra vez más altura 2.80 y yo sumo 3 4 metros de altura al primer nivel entonces qué pasa ahí yo me siento seguro porque una persona lo que mide son 1.80 y el apartamento aquí está 4 metros de altura no muy alto entonces ahora si el apartamento se siente abierto normalmente si quiero pagar más que aquel que está en el primer piso sencillamente porque lo puso muy alto pero lo bonito de la ecuación es la siguiente que en esta construcción llega un punto que el piso alessandra del segundo apartamento del apartamento es el techo del local es que el piso del apartamento en el tercer nivel el piso es también el techo del segundo están compartiendo la estructura y por ende en ese compartir me sale más barato a mi construido aunque los renta igualito como una casa independiente entonces eso es lo que yo veo aquí la esquina como pasa me da la posibilidad de ser muy visible y eso es lo que está tanto de hacer aquí si yo lo llevo por ejemplo a otro ejemplo también que otra cosa podemos aprovechar aquí vamos a ver eso porque a veces nos dice ok calderón tenemos el piso 1 que va a ser local comercial apartamento que más puede aprovechar aquí ahí uno dice no pues ya no puedo aprovechar más alessandra ya no cabe y si cabe porque qué pasa qué pasa con el espacio alessandra que está por debajo del suelo que pasa con el espacio que está por debajo del terreno y yo cojo el terreno y lo hundo y digo pero aquí yo también tengo un espacio y aquí puedo tener otro tipo de situación que también puede ser rentable porque si subí aquí un metro para la escalera aquí yo puedo tener ventanales y estos ventanales que alimenten el área de aquí abajo y por otro lado bajo una escalera y si ya se produce aquí el otro espacio abajo entonces rentó la parte operativa que puede ser una lavandería que puede ser una cocina dark chicken que puede ser una pequeña fábrica oficina lo que sea rento local primer nivel apartamento unido porque hay negocio alessandra que no necesitan una vitrina para vender como lo veo en el futuro hay una forma muy buena para ayudarme cuenta cómo todo va a funcionar el futuro vamos a verlo así alessandra si en esta calle esa calle que está ahí la calle que entra este el solar y aquí vamos a coger la mitad cuando usted yo alessandra veníamos caminando de por aquí hacia a la calle yo veía 1 2 3 4 5 6 había muy poco solar de vacío quizá ese quizá otro muy poco la mayoría de lo que ya está por aquí en este lado de la calle y de este lado ya está como lleno qué pasa cuando yo soy el único solar vacío que queda que lo que yo construyo cuando hago aquí los cálicos comerciales y luego con un concepto abierto moderno y soy el único en esta zona significa que no voy a tener competencia mañana porque aquí ya está lleno aquí se llenó aquí ya está lleno y todo lo que llenaron siempre pensaron en hacer lo mismo casa apartamento entonces me doy cuenta por ejemplo alessandra cuánto es una renta aquí de un apartamento así básico 12 13 mil es un básico es muy probable que tiene una habitación entonces cuando tengo un apartamento de 12 mil yo estoy casi seguro que ese apartamento debe tener por lo menos 50 metros yo como esos mismos 50 metros y hago no un apartamento dos locales de 25 metros en un primer piso y estoy seguro que cada uno me va a dejar mucho más de 12 mil cada local seguro entonces que estoy haciendo duplicando el negocio solamente lo que se puede cambiar el nombre porque cuando pongo local el local es algo que genera dinero y él mismo se auto paga solo para un comerciante pero cuando con una casa la casa es un gasto tengo que yo trabajar para poder pagar la casa entonces en la casa siempre van a estar buscando pagar menos siempre van a estar negociando por esa casa pero en el local comercial si está bien escrutado alessandra si está bien pensado normalmente va a ser que el que se ponga y gane mucho dinero y como ese local es un instrumento que ayudó al otro a ganar dinero se van a pelear por pagar y mantenerlo que la canción es por eso aquí el el dinero sube ah